¡Hey! ¿Qué tal amigos de los monstruos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí con un nuevo vídeo y esta vez de Monster Legends Y bueno pues, ha empezado la era metropolitana, ya hace una semana prácticamente Y pido disculpas por no poder traerlo, la verdad que sí lo tenía grabado Pero bueno, he estado cansadísimo en la hora del trabajo He estado días que sí podía y días que no y pues bueno Ahorita les traigo lo que es la era metropolitana en el primer capítulo Donde pues bueno, monstruos metropolitanos Donde las estadísticas son más elevadas Es como un rango 115 de un mítico corrupto Sin rankearlo, o sea prácticamente las estadísticas Al nivel 115 en un monstruo mítico al nivel 5 Así que ahorita tenemos lo que son las células en Monsterwood de Pandal De Valgar, bueno Sir Valgar De Joroy y de Silvius Silvius es una legendaria de natura que en su momento era buenísima por su espejo, curación, eliminar efectos Y pues bueno, ahora la están regalando y trataremos de conseguirla Ya me vi la primera tanda, ahorita que terminé de grabar este vídeo Me podría ver lo que es la segunda tanda para poder rankearlo al Pandal Que lo tengo pendiente ya que lo tengo a nivel 100 A ver que más tenemos por aquí Tenemos el sendero Rotten Bueno, ya lo tenemos al monstruo Tenemos Happy Ours de... Happy Ours de misiones También tenemos esto, que ya podemos donar células de legendarios corruptos Como lo son Lord Spawn Sped, entre otros, Wind Rar Como ahí lo dicen, OVIP, Nemesis y Elites Y esto antes no se podía Antes te creabas una célula y tendrías que esperar hasta aproximadamente 2-3 años Para poder crear a ese monstruo Y bueno, Lord Spawn Sped, para los que no saben, era un mítico de Halloween Por ahí del 30 de Octubre También que caía mi cumpleaños Por esos días se realizó la carrera Y ese mítico no lo han vuelto a sacar hasta el año pasado O hasta el 2021-2020 Entre ese lapso lo han vuelto a sacar Así que Lord Spawn Sped pues perdió esa exclusividad Por así decírselo Porque era un monstruo, como ya lo dije, exclusivo a rango 5 Era buenísimo, varios lo consiguieron a rango 4, 3, hasta 5 Pero bueno, hoy por hoy no sirve, es un minero más Y bueno, te sirve más para las runas de los libros Que para combates, ¿no? Como son PvP, entre otros Tenemos el nuevo monstruo multijugador, el Kill Drill Que espero poder traer la review en la noche Cuando esté grabando este video Y si no, pues mañana que es mi día de descanso Y nada, vamos a ver lo poderoso que es Tiene a rasgo 0 endurecido A rasgo 1 se convierte en unión en la ceguera Y en rasgo 3 obtiene inmunidad en lo que al principio de cada batalla Viene bien, es un monstruo atacante casi como Panion En mi opinión Panion es un gran atacante de luz Y bueno, me ayudó bastante a subir Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí Tenemos fase de leyenda Bueno, los tres monstruos míticos metropolitanos Don Canine, Malair y este tercero No me acuerdo su nombre, pero es del pase caro No me aparece por acá O si me aparece, no lo puedo ver Disculpen que estoy ciego Y no, es un monstruo que tiene provocación Tiene ataques de curar Entre otras cosas Y nada más, es casi un tanque Un brutalizer, por así decírselo Solamente que en vez de devolver el daño Pues lo tiene en regeneración, creo Y en un futuro lo van a regalar Claro, está como hicieron con Banos 2099, entre otros Y solamente quedará esperar Solamente quedará esperar para que SP nos lo regalen A ver, tenemos los cofres exclusivos Tenemos el libro de equipo Drea De los cinco monstruos que vemos Tenemos cuatro Solamente nos falta el que está a la derecha El azulito El musculoso Este es el único que nos falta Y podremos reclamar Una runa a nivel X Creo, no Un cofre diamante Y 40 llaves 250 de nebula Para poder seguir rankeando También tenemos el evento de fraternidad Y que les tengo malas noticias La verdad tenemos el evento de la era metropolitana Un cofrecito Tenemos la generación metropolitana Tenemos a Malfayersor Si no me equivoco ¿Qué más tenemos? Tenemos los talentos callejeros Que esto lo prenden los míticos metropolitanos Al ser subidos a rango 1 La verdad que algunos están bien Por ejemplo Superdrem Ahorita se los muestro Superdrem Por aquí Tiene el talento callejero De hacer 30 mil de daño Esto prácticamente me está ayudando bastante Por aquí está Cuantelete de frecuencia Tras provocar daño Con una habilidad Rompe escudo Y provoca 30 mil 30 mil de daño Yo también me quedé Fascinadísimo por ese ataque Y la verdad que bastante bueno Lo tengo a rango 1 Lo tengo a rango 1 Ya desde hace como 4 días Por aquí también estoy subiendo A lo que es a Zapman Tengo bastantes células En la verdad A ver Déjenme ver Por aquí vemos a Zapman Que ya tengo 300 Tenemos de Kill Drill Tenemos 200 Y de este Zapman Tenemos casi 200 Así que en el próximo video Tal vez lo pueda subir A rango 2 Y poder mostrarlos También voy a mostrar En este capítulo A Froma Froma que Es una Mítica que Hay Listo A ver Vamos a ver Si podemos vender Algún monstruo De una vez Para mostrarlo Ya que tenemos Bastante tiempo Sin mostrar cosas A ver Vamos a ver Para que vamos a vender A UC Y vamos a ver Tenemos míticos No tenemos ningún mítico Tenemos un espacio Así que A ver si esto Carga Listo A ver Vamos a ver Vamos a colocar A Froma En este hábitat Froma Que bueno Para los que saben De Estelar Era mítica Fue un mítico Que se conseguía Por cruce Y tenías que tener Como Cinco cruces Si no me equivoco Para poder conseguirlo Y mucha gente No lo consiguió Algunos si Y la verdad Que es un mítico Que en su tiempo Era bueno Por lo que Podía colocar Sebación A todos Los aliados Y nada chicos Este El próximo video Les traeré La review De Froma Ya que yo creo Que la mayoría Lo ha conseguido Y otra cosa Es que tengo que mostrarles Cómo conseguí A Drap A Super Dram A Subman Y nada más Lo conseguí por cruce La verdad que La probabilidad Era muy bajita La verdad que Lo traté de conseguir Con el cruce De Grenasaur Mas Firecon Pero no me salió Así que lo Combiné con Frostbite Y The Mist Aparte también estaba El de Rockantium Y el de Badama Y salió Subman La verdad que Yo también me sorprendí Porque ni a mi cuenta grande Me han salido Los monstruos La verdad que En la cuenta grande Pues no tengo ninguno Ahorita acá tengo Como 3, 4 Y bueno Fue cuestión de suerte Por aquí está también Don Canine Que también voy a tener Su review más Más rato De la noche Ojalá Y bueno De rango 3 Aprendí uno del control Es prácticamente Un Alcanine Activa recuperaciones Poco daño de luz Con ceguera Y borde baja Alcanine Creo que tenía Noqueo En vez de Borde baja Mis negocios Activa la recuperación De un enemigo Individual Y Pequeña Vendetta Que es un noqueo Con insolación También han salido Las mamorras De estos monstruos Bueno Recién han salido Porque No habían salido Ya De las primeras Por ejemplo Acá salieron Solamente Habían capítulos 2 Capítulo 1 Y capítulo 2 De Superdram Y de Malairion Ahora han añadido Este Ayer creo Esto Estandarte de Explotador Táctico Del talento Cajero Ya este Muy pronto También el capítulo 4 El capítulo 5 Que es de Mr. Not Foam Y bueno Nos piden requisitos A Zapman A Superdram Y a este legendario A este mítico Perdón Donde Pues bueno Vamos a ver Si lo podemos conseguir Vamos ahorita A hacer la mazmorra Esta mazmorra Donde pues bueno Es donde están Donde estoy Consiguiendo Las células Es algo sencilla Pero a medida De que vas avanzando Se vuelve un poquito difícil Por ejemplo Vienen dos rondas Hasta de 3 Y bueno Vamos a ver Vamos a comenzar Al principio Se torna un poquito fácil Como ven La bandera Me ayuda bastante Y es cuestión De ganar fácil La verdad Que yo Si puedo ganarlo fácil Al primer principio Aquí Vamos a matarlo Con ese grupal Y bueno Primera victoria No te dan La ruleta Por ahí nos dieron 20 células De Zapman O de Deadpool Como quieran llamarlo Yo le llamo más Zapman Porque me acostumbré Ya me acostumbré A los nombres raros Ok Ok Tenemos insolación Y esto es lo que muchas veces Molesta Molesta ¿Por qué? Porque te quita vida Y estos monstruos No tienen regeneración De vida Si no es con reliquio De momento Porque claramente Van a salir más monstruos Por ejemplo Acá Le hago Y no le hizo daño A los 3 Bueno Este tenía esquivo Aria Y por aquí Tenemos a Zapman Vamos a hacerle El individual No yo creo que vamos a hacer El ataque Que se da turno extra Menos mal se lo dio Porque falló el ataque Esta insolación Te quita vida Pero no te la regenera Por aquí tenemos a Madame Fusion Madame Fusion No me equivoco Donde pues bueno Como pueden ver Tiene efecto de evasión Y yo no tengo Ningún mítico Que le pueda quitar la evasión A medida que vayamos avanzando Van a poder ir saliendo Los monstruos Pero de momento No de momento Pues solamente Me queda recargar O hasta que me salga El especial de Super Drum Y no Ay si me salió El especial Me salió el especial Vamos a verlo Ya que en la review Creo que no se logró ver Ok falló Vamos a darle El ataque grupal Y victoria Vamos a ver un ratito Si está chequeando Parece que si está grabando A ver disculpen Si si está grabando Porque hay veces Donde grabo Y pues El video se corta Así que Tengo que empezar de nuevo Y hasta que empiece de nuevo Pasa un buen rato Pero buen Buen rato Estoy confundido Y cegado Ok Esto me preocupa Me preocupa Me preocupa bastante Me preocupa bastante Vamos a ver Si puedo usar grupal Falló Vamos a hacer con Zapman Este ataque Lo matamos A ver Vamos a hacer grupal Que no tenga tanta energía Todo Bueno Consume lo mismo Tercera ronda Vamos a ver Tengo confusión Vamos a hacer grupal De ceguera Falla Solamente le aplicó A La Al legendario Jum Vamos a hacer grupal Y victoria Oh No puedes cantar victoria Acá porque Son tantas rondas Que me olvido A veces Ok muerto Vamos a recargar por aquí No me puedo curar No sé que ataque tenga De curar Voy a recargar también Vamos a hacer este ataque Y muelo Por ahí 35 células De Kill Bill Vamos a ver Vamos a ver Si podemos conseguir Para que el video No se haga tan largo A ver Vamos a ver Vamos a ir contra Este equipo De Ay me olvido su nombre Eran Eran Warthag Es un No me equivoco Un Warmaster Los Nemesis Creo que si eran Los Nemesis Hacemos esto Y se mueren No Se queda No una nada de vida Voy a recargar Pero aquí voy a hacer Este ataque Que no consume tanta energía Por aquí Por aquí Vamos a hacer Vamos a hacer El grupal Este Y creo que no Pensé que tenía El talento Callefero Pero no lo tengo Vamos a hacer el grupal Y victoria Como pueden ver Se puede volver Un poquito tedioso Podemos demorar Bastante Pero A medida que vayamos Avanzando Y saliendo Los más míticos Pues Será cuestión De tiempo Para poder Tener mejores Monstros Que eliminan Efectos Aplican Rasgos Etcétera 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 Vamos a hacer Este ataque Se mueren Vamos a ver Que no sale La tercera ronda Creo que hasta acá No había llegado Como les digo Es cuestión Es cuestión de ir avanzando Y ir subiendo De nivel Por aquí Satman Vamos a ver Si no fallas Ok Tienes veneno Y ceguera Vamos a hacer Este ataque Vamos a hacer Esto Vamos a ver Aplicamos Noqueo Por si acaso Por aquí Vamos a hacer Grupal De quemadura Me gustaría Recargar Pero no Si recargo Probablemente Me voy a aplicar Arena Movediza Como lo es Yoroi Y voy a terminar Perdiendo Treinta y cinco Son las de Superdream Nada más La verdad Yo creo que hasta acá Lo vamos a dejar La mejor Supervivencia Porque bueno Tengo que mostrar Otras cosas también A ver Eliminamos Vamos a hacer Grupal Este A ver Muere Lo que es este Amiguito Vamos a ver Rompe escudos Vamos a hacerle Es que Ahí está Grupal de veneno No, no Ya tenían veneno No entiendo Por qué lo apliqué De nuevo El grupal de ceguera Otro grupal de veneno Yo creo que se muere De una vez Si no es que se muere Ay, maté al otro A ver, a ver, a ver Vamos a recargar esta vez Tiene ceguera Ojalá que falle Por favor Falle, falle, falle Ok Se dio precisión Y por aquí nos tocó Otra vez Otro equipo Como pueden ver Se puede volver Muy tedioso esto Creo que vamos a hacer Grupal de combustión Vamos a ver Este individual Y ahora yo creo que Si ganamos Si no me equivoco Ah, batalla 2 de 2 Ok Se está volviendo Bastante tedioso Son bastantes monstruos Y no tenemos Regeneración de vida Vamos a hacer Este grupal No, vamos a hacer Este grupal Está cegado Aura sagrada Por aquí tengo Un grupal De rompeescudos Vamos a Vamos, no, no Vamos a recargar Por aquí tengo Rompeescudos Rompeescudos Listo Victoria Ganamos con King Drill Este ataque de rompeescudos Viene bien 35 células de él Y por aquí lo vamos a dejar Esto lo voy a mostrar después O lo voy a hacer después Ahora vamos a ir A lo que es el PvP Donde pues bueno Vamos a Abrir estos cofes Y vamos a ver Si podemos Hacer algunas batallitas Antes de que termine el video Porque ya se me está haciendo Un poquito tarde Y pues bueno Se me hace tarde Y ya no tengo Tiempo para Poder Hacer mis cosas Tranquilo Así que bueno Vamos a darle a luchar Por aquí tenemos A Southman A Superdram Y A este mítico Vamos a aplicarle Nokeo a todos Que a veces se vuelve tedioso No siempre puedo ganar Les comentaré Vamos a ver Vamos a ver Les aplica Le quito casi toda la energía Vamos a recargar Vamos a hacer El grupal de combustión Aquí no me nokeé Creo que solamente Me lo va a atacar Al Pangoliant Y A ver Vamos a hacer Solamente tengo unos escudos Vamos a aplicarle Nokeo a este Corteo yo Y me lo mató Vamos a aplicarle Veneno Ok Se murió Faya Melina No se murió No Está arriba Se murió el de arriba Sus dos compañeros Vamos a ver Vamos a recargar Vamos a hacer El grupal de Veneno Y no se muere Parece que no se muere Vamos a ver Si le podemos quitar Toda la vida posible Con este ataque Se murió Listo Primero vectorio Nada chicos Con este equipo Metropolitano La verdad que el nivel Sienta pegando Está pegando Pero bastante interesante Y bueno Yo creo que hasta aquí Nomás quedaré el video Chicos Parece que se me está Layendo un poquito el video Y bueno Antes de finalizar el video Quiero comentarles Que no pude conseguir Lo que es Al mítico de la carrera Porque Bueno No conseguí equipo No conseguí equipo Y Lastimosamente No puedo conseguirlo A menos que quede en un equipo X Y me da una horita Y quede primero No me voy a poder unir Y bueno Una lástima La verdad que no lo puedo conseguir Es el único monstruo Que me va a faltar Voy a ver En estos días Si puedo unirme A un equipo X Y poder conseguirlo Para este libro No lo están dando Pero para este sí Este libro Nos dan Runas Y llaves Y bueno Una lástima la verdad Así que nada chicos Espero que el video Les haya gustado Disculpenme por la demora Y nada Nos vemos en el próximo video Chicos Cuídense mucho Chau chau